Más ejercicios de dominantes secundarias. Sí, señor. Tenemos ahora 1-6-5-1 y hay que poner una dominante secundaria entre cada grado y el siguiente. El 1, ahora voy a ir al 6 y pongo el tercero. Y ahora voy a ir al 5 y pongo el segundo. También con cuerda y sexta y tónica. Cambio de tono. Estoy, por ejemplo, en mi mayor. Voy a ir al 6. Voy a cantar una canción si queréis. Voy a empezar. Y en menor, ¿cómo sonaría esto? Mi menor. Voy a ir al 6. Voy a ir al 6. Voy a ir al 6. Y al dominante, al dominante. Fa, ni, ni, la. Cuarta y sexta. Re, re, sol. Si, mi, sol. Si, si, si. Re, do, si. Lo va a ir al 6. El mono menor también suena muy bien Probamos otro Estamos en el tono de Fa menor Sexto grado Mucha melodía Aunque sea solo arpegiando los acordes Es el 1 que va al 6 El 6 que va al 5 Y el 5 que va al 1 Y hay que poner del 1 al 6 Lo dominante del 6 Y del 6 al 2 Y del 6 al 5 Lo dominante del 5 Y del 5 al 1 Pues ya tenemos lo dominante No hay ningún problema De forma que estos ejercicios son estupendos Hemos hecho No sé si os habéis dado cuenta En los tres últimos vídeos Hemos hecho 1, 4, 5, 1 1, 2, 5, 1 Y 1, 6, 5, 1 Cada uno con su dominante secundaria Siempre de un grado a otro Dominante secundaria Y el quinto grado con 4, 6, 6 cadencial Para enriquecer mucho más la cosa Ya somos mayores Bien, un respeto por favor A trabajar Bien, un respeto por favor Bien, un respeto por favor